¿Qué es la jornada de la Cuenca La Petra? Van a venir, van a disertar ingenieros, agrónomos, especialistas, geólogos y también van a venir dos profesionales idóneos del tema de Córdoba, de la provincia de Córdoba, que nos van a acompañar. Dentro de ellos, los que van a disertar va a ser el ingeniero agrónomo Adrián Bona, que es de la consultora San Luis Agro. Después también va a hablar el ingeniero Colasso, que es del INTA. Luego nos van a acompañar en esta jornada el Ministerio de Ciencia e Innovación, en el cual van a hacer el lanzamiento de un programa de alerta temprana de las cuencas. Después también nos va a acompañar el Ministerio de Desarrollo Productivo, que va a disertar el ingeniero Gustavo del Bosco y también nos va a instruir en lo que ellos van a llamar el programa de gestión integrada de cuencas. Por otra parte, también nos va a acompañar los ingenieros que vienen de Córdoba, es el ingeniero Gustavo Negro, que es especialista en conservación de suelo, y el ingeniero Jorge Raspanti, que él es especialista en todo lo que sería conformación de consorcio de productores. El objetivo de esta jornada es buscar un trabajo mancomunado entre los productores, el gobierno, los profesionales que saben del tema y que están tan instruidos. Por eso traemos también a esta gente que en Córdoba ya tiene esta problemática bastante tiempo de recorrido. Y bueno, la idea es que a los productores asesorarlos, acompañarlos desde el gobierno para que mejoremos la problemática que tiene esta cuenca, busquemos una solución en conjunto, asesorándonos, buscando esa solución siempre en conjunto y siempre integrada. De mejorar la productividad, pero siempre teniendo como primordial la gestión ambiental, conservando el ambiente. Ese es el mayor objetivo que tenemos en esta jornada. Espero que nos acompañen y bueno, les vuelvo a repetir, es el sábado 15 a las 9 horas en el Salón Malvinas Argentinas. Están todos invitados, la entrada es libre y gratuita para todo el que esté interesado en el tema y bueno, los esperamos.